Ayer y hoy el Poder Judicial de Puebla a través del juez de control emitió ya dos autos de vinculación a proceso en contra de Felipe Padjane Martínez, el presidente municipal de Tehuacán, quien se encuentra preso dentro del penal de este mismo municipio. En próximos meses se tendrá que realizar la investigación por ambos procesos. Estamos hablando de los procesos cuatro cuarenta y ocho dos mil diecinueve y cuatro cincuenta y cuatro dos mil diecinueve. El primero por uso ilícito de funciones contra el ayuntamiento de Tehuacán y el segundo por ejercicio indebido de la función pública. En este caso Felipe Padjane podría pasar hasta dos años en prisión mientras se investiga todo este proceso y se define qué es lo que ocurrirá con su situación legal. En este caso el gobernador Luis Miguel Barbosa aseguró que la investigación en contra de Felipe Padjane es un tema meramente legal y que se busca combatir la corrupción en el estado de Puebla. Así que existirán varios alcaldes más que deben en estos momentos estar remojando sus barbas para evitar que sean perseguidos por la autoridad estatal. ¿Qué otros alcaldes? Ustedes consideran que deberían de ser investigados por el uso indebido de las funciones públicas en el estado de Puebla. Recordemos que quedan doscientos dieciséis y hay muchos que están siendo señalados por este tipo de arbitrariedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!